...de amor el Teatro Municipal, agradecer tanto amor encontrado por las calles de Caracas, por las catacumbas que alguna vez nombró nuestro comandante eterno Hugo Chávez, las catacumbas de nuestros barrios, las catacumbas de nuestras 22 parroquias, las catacumbas donde vive el amor, donde vive la convivencia, la armonía, el futuro. Quiero agradecerles profundamente que esta batalla y en esta batalla hemos demostrado que el amor sí puede derrotar al odio y que la lealtad es muchísimo más poderosa que la traición. También quiero agradecer desde el fondo de mi corazón la presencia, la compañía, el combate, la ternura y la solidaridad amorosa de mi hermana del alma, Jaqueline Faria. ¡Jaqueline! 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 Y quiero, y no me vayan a decir Jaleti solamente porque lo nombraron ministro, porque yo opinaba esto hace muchos años, se hizo patente y se confirmó de forma infinita en la campaña electoral y sé que será una verdad por los años por venir. No solamente agradecer, sino decir desde el fondo de mi corazón, Ernesto, eres mi hermano, eres mi compañero. Y en efecto, como este es un acto protocolar, no me queda sino invitarlos el próximo martes a la Plaza Bolívar de Caracas, donde nos pondrán la banda de Pancho Villa, porque va cruzada. Y una cosa que llaman ahí el bastón de mando, que yo solamente lo uso el 19 de abril, porque en Caracas mandan ustedes, sobre todo las mujeres de Caracas. No voy a repetir mi opinión sobre el himno de Caracas, porque es la misma opinión de José Ignacio Cabruja. ¿Cierto, de Arle? ¿Cierto? Roberto, los Robertos están aquí con nosotros. La intelectualidad y de Arle Herrera, y la música, y el amor, y la ternura. Entonces el martes, en la Plaza Bolívar, que es la toma de posesión, le ponemos un poquito de candela a la cosa. Hoy solamente agradecer y señalar que tanto amor jamás será traicionado. Que la lealtad que demostró el pueblo de Caracas no puede ser traicionada. Y que ahora nos soltamos con mucha más fuerza que antes. Ahora nos soltamos con mucha más ternura. Ahora estaremos en los 417 barrios de Caracas. Ahora estaremos en sus urbanizaciones. Ahora recuperaremos el 100% del espacio público. Y antes del año 2015, construiremos el parque que lleva el nombre del hombre que más ha amado a Caracas, el gran parque metropolitano Hugo Chávez. Esta es la tierra de los míos. Y con los míos triunfaremos por siempre. Independencia, patria socialista, viviremos y venceremos. Los quiero mucho.